La agrupación Divin Musas ha reportado un notable aumento en la participación de mujeres en actividades subacuáticas en el estado. Este fenómeno es el resultado de un esfuerzo conjunto entre investigadoras de diversas universidades del estado, además de que realizaran acciones en colaboración con la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, con el objetivo de empoderar a más mujeres en el sector del buceo y snorkel. Como parte del taller, las chicas, o más bien todos los estudiantes, que es esta parte también ha sido importante del proyecto, la cuestión académica. De las tres instituciones hemos sumado esfuerzos para hacer talleres de snorkel junto con la FEMAS, la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, para que se certifiquen ellos. Ahora sí, porque es sorprendente la cantidad de gente que está en Cancún y no sabe nadar. Y no sabe nadar. Entonces, es una o no conocen el arrecife o un cenote. Entonces, ellas también parten de esa situación, ¿no? Sí ha habido temporada, pero también hemos visto que ha habido muchos eventos meteorológicos cambiantes en el sitio. Entonces, si hay mal tiempo, a ellas también las afecta, ¿no? Porque no pueden salir. Si hay temporada baja, ellas tampoco pueden salir. Entonces, si tampoco tienen un ingreso extra, ellas viven también de sus abogados. El incremento en la presencia femenina en este ámbito no solo refleja un cambio positivo en la diversidad del sector, sino que también ha motivado a las organizaciones a tomar medidas concretas para fomentar esta tendencia. La colaboración entre Divin Musas y la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas se ha centrado en ofrecer certificaciones para las mujeres que trabajan en el campo, con el fin de fortalecer sus habilidades y acreditaciones profesionales. Ha sido para nosotras cuatro bastante gratificante la aceptación que han tenido el proyecto en nuestras instituciones que nos han apoyado y también nuestros departamentos, ¿no? ¿Qué queremos para el futuro? Estamos en la fase uno, por eso nada más pudimos entregarles hasta esta parte dos infografías de las entrevistas y de los perfiles. Hicimos focus group, hicimos un focus donde trabajamos con mujeres especialistas en cuevas y cavernas, queremos darlo a conocer, todavía faltan más talleres con los chicos y en algún punto buscar financiamiento, alguien que se quiera sumar para poder hacer este proyecto más grande. Se ha lanzado una iniciativa para ofrecer talleres de snorkel dirigidos a la población en general, con un enfoque especial para aquellas personas que no saben nadar. Este esfuerzo busca no solo incrementar la seguridad acuática, sino también brindar oportunidades de formación y acceso a actividades recreativas subacuáticas para un público más amplio. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.